Hola y en este video te mostraremos cómo configurar tu cuenta de correo electrónico de Hostinger usando Outlook. Ve a Hostinger.com. Inicia tu sesión con tu correo electrónico y contraseña o con tu cuenta social como ves en la parte de arriba. En la pantalla principal o Home verás el panel de Hostinger. Haz clic en Correos electrónicos o emails en el menú de arriba. Tu dominio aparecerá en esta lista y debajo el plan de correo electrónico que tienes disponible. Haz clic en Administrar en el extremo derecho para continuar. Chequea en la parte superior para ver cuántos correos electrónicos tienes disponibles en tu plan. Crea una nueva cuenta de correo electrónico en esta área. Luego en la siguiente pantalla ingresamos el nombre de la cuenta. En este caso la llamaremos Barbie at RooftopFL.com. También crearemos una nueva contraseña para este correo. Verifica que tu contraseña cumpla con estos seis requisitos que consisten en un número, una letra minúscula, de 8 a 50 caracteres de largo la contraseña, un símbolo, una letra minúscula y letras de nuestro abecedario. Ahora te pide qué correo electrónico queremos configurar y elegimos Outlook. Para este ejemplo usemos la opción de configuración manual. Toma una foto con tu teléfono o haz un screenshot de la pantalla de estas configuraciones porque las vamos a necesitar más adelante. Estamos usando Google Chrome así que abrimos otra pestaña y vamos a mail.hostinger.com. Ingresa el correo electrónico y la contraseña que acabamos de crear para Barbie a rooftopfl.com en Hostinger y deja este correo electrónico abierto. Casi al final de video haremos algunas pruebas en Outlook para chequear de que recibimos los mensajes en el servidor de Hostinger, como lo ven aquí. Ahora vamos al desktop en nuestra computadora y abrimos Outlook. Puedes crear una cuenta de Outlook gratis y descargar la versión que estamos usando en Outlook.com. Para este ejemplo ya abrimos una cuenta personal y gratuita, pero estos pasos también deberían funcionar en cualquier otra cuenta de Outlook. Para agregar la cuenta de Hostinger en Outlook, vete al File Menu y en la esquina superior izquierda selecciona agregar cuenta o Add Account. En esta sección escribe el email de Hostinger, que es el de Barbie a rooftopfl.com. Tienes dos opciones aquí. Puedes hacer que Outlook te configure automáticamente, que lo puedes hacer, pero en este caso verificamos las opciones avanzadas y haremos clic en permítame configurar mi cuenta manualmente o let me set up my account manually para que puedas conocer este método también. Escoge la opción de IMAP para iniciar este proceso. Pon la contraseña de email en Hostinger, el que configuramos al principio. Si volvemos a mirar la foto o el screenshot, tenemos las opciones de POP, IMAP y SMTP, pero aquí escogemos IMAP. Para una referencia, las cuentas de Gmail solo le permiten configurar usando POP3 únicamente, pero en Outlook te permite usar la opción de IMAP y POP3. En esta área ponemos IMAP.hostinger.com, el número de puerto es 993 y conexión SSL, que es muy importante. Fíjate también que no estamos marcando la opción de configuración SPA. Para el correo saliente o outgoing mail, miremos nuestra captura de pantalla y escribamos la configuración SMTP. No volveremos a marcar la casilla SPA en esta área. Aquí vamos a escribir la contraseña de nuestra cuenta en Hostinger, la que creamos anteriormente, la de Barbie. Ya agregamos la cuenta correctamente, con una opción para agregar otra dirección de correo electrónico abajo y configurar Outlook Mobile, la aplicación en tu teléfono. Pero en este vídeo vamos a omitir estas opciones y vamos a hacer clic en listo para continuar. Y mientras se configura, tómate un momentito para darle me gusta y suscribirte para ver más vídeos sobre tecnología. Gracias. Es posible que veas por tu parte el mensaje de problemas de sincronización o sync issues, this computer only, pero vamos a ignorarlos porque necesitamos probar la cuenta enviando y respondiendo a un correo electrónico externo. Y también deberías recibir un mensaje de prueba de Microsoft Outlook mientras te suscribes al canal. Ahora vamos a la pestaña de Home o Inicio en Outlook. Haremos clic en un nuevo correo o New Email y vamos a notar que ahora tenemos un menú desplegable que puedes seleccionar la cuenta de Barbie en este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con una cuenta externa de Gmail. Recibimos el mensaje de prueba y ahora vamos a mandar un mensaje desde Barbie a RooftopFL.com. Si revisamos la bandeja de entrada o inbox, aparece que recibimos este correo electrónico que es lo que buscamos. Pero antes de terminar, si deseas configurar esta cuenta de correo como default o predeterminada, vamos a ir al file o archivo a donde está la flecha. Aquí vamos a la configuración de la cuenta o account settings y vamos a hacer clic en la parte donde dice set as default o predeterminada y también podemos removerla como ven en la misma sección. Y para terminar este vídeo revisamos nuestra cuenta de correo web de Hostinger que dejamos abierta anteriormente y fíjate que los correos electrónicos también están allí, el de Handymark que recibimos anteriormente. Esperamos que este vídeo te ayude en la configuración y déjanos tus preguntas en los comentarios. Te responderemos y gracias de nuevo por tu tiempo.